El gráfico de la red eléctrica habla por sí solo. En las últimas semanas, desde principios de agosto, estamos viendo cómo el título está tratando de atacar una y otra vez esa importante zona de resistencia que tienen en el nivel de los 17,70, 17,80 euros. Digamos que son tres los intentos de dejarla atrás por momentos sin éxito. Además, coincide también con lo que eran los anteriores máximos históricos sobre el 17,73 en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Lo que quiere decir que dilataciones puntuales, aparte de esos 10 centimos arriba o abajo, ahí está, atacando 17,70, 17,80. Vamos a ver si es capaz de cerrar una vela semanal claramente por encima para de una vez por todas dar por superar la resistencia y, sobre todo, si encima este jueves, que es el cierre de la vela mensual del mes de septiembre, fuera capaz de colocarse por encima con claridad, ahí tendríamos otra clara señal de fortaleza. Por lo tanto, vamos a ver si es capaz este jueves o el viernes de cerrar ya sean velas semanales o mensuales claramente por encima de esos 17,80 euros para activar una clara señal de fortaleza en términos de medio y de largo plazo.